Muy rápida, ¿cuáles son las perspectivas que tiene cada uno de los proyectos que ustedes dirigen? Profesor, empezamos por usted. La perspectiva de Adobo Cosnar para 2023 es dedicar los dos primeros encuentros de febrero y abril a la discusión de propuestas filosóficas en el orden político, cultural y educacional de JAR y su actualidad en la etapa de construcción de nuestra sociedad. En el mes de junio existirá un encuentro regional de alcance nacional alrededor del pensamiento de JAR y en el mes de agosto se hará un resumen de lo realizado en el año y la proyección para el 2023-2024. Muchísimos éxitos entonces de antemano. Ari, ¿qué estará sucediendo con el coro Ismaelí? Bueno, el coro está captando nuevos integrantes, así que todos los interesados y que sepan que sus hijos tienen un poquitico de talento, que los lleven los miércoles a las 6 de la tarde a la Casa de la Cultura 20 de octubre. Allí le vamos a hacer una pequeñita prueba de una canción y luego yo les digo las otras cositas. Vamos a seguir ensayando los miércoles como día oficial a partir de las 6 de la tarde, que lo sepan siempre y quiero en esta etapa que sigue hacer una grabación de algunas canciones del maestro Orlando Quezadarevo, lo más conocido por Guapachá. Él no lo sabe, pero es una sorpresa que estamos gestando, con el coro Ismaelillo, el maestro Juan Arturo Leiva y entonces queremos grabar eso. Estoy pensando hablar con Joao para en la próxima actuación que él tenga, insertarnos con ellos y hacer algo, canción y violín, a ver qué pasa. Y vamos a cerrar el verano el día 31 en las afueras de la Casa de la Cultura, 10 de la mañana, en un concierto con el coro Ismaelillo. ¿Y Joao, qué estará sucediendo? Bueno, la perspectiva que tenemos con los conciertos de la Cátedra de Cuerdas de la Escuela de Arte es seguir presentando a los estudiantes. Tenemos un proyecto con Javier Millé, el director de la Sinfónica de la provincia, de preparar las obras de Suzuki también como orquesta. Entre los niños de la escuela, los más chiquitos y los más grandes. Bueno, pues muchísimos éxitos para los tres en estos magníficos proyectos que se gestan en nuestra provincia de Granma para bien de la cultura. No solamente para un público determinado, sino para bien de la cultura en general. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta hora de transmisión y por supuesto las gracias a ustedes, amigos televidentes, por sintonizarnos y preferirnos todos los miércoles a partir de las 12 del mediodía en esta revista de verano. Les espero el próximo miércoles justo a las 12 para seguir con...